Teo, sácame de aquí. Siempre pensé que no había nada más allá de lo que conocemos. Estaba desperdiciando mi vida, error tras error. Por eso en los últimos meses decidí que esta forma en la que llevaba mi vida tendría que cambiar. Y acá estoy, con muchas personas alrededor de mí, observándome y cuestionándose, haciendo tantas preguntas sobre mí que ni siquiera yo podría responder. ¿Cómo llegué hasta aquí? No lo sé. ¿Quiénes son todas estas personas? Tampoco se lo sé. Me intento levantar, pero no puedo. Mi cuerpo no responde. Quizás esté en una de esas pesadillas en las que quedas atrapado y no puedes despertar. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que me está pasando? Esta sensación no me gusta y si tan solo pudiera ver lo que me pasa, todo sería distinto. Me están moviendo. Mi cuerpo es más pesado. No entiendo lo que pasa, solo sé que no me gusta. Como llegué aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora siento que todo se ha ido, mis sentidos se han esfumado completamente, me han dejado solo, quizás siempre he estado solo, ni siquiera mi cuerpo o mis sentidos me acompañan, la verdad es que no recuerdo lo que es sentirse de otra manera. Quiero gritar, regresar a mi monótona vida, extraño aquellas manos largas que tengo, mi pelo, mis ojos, todo. Incluso a que los pies tú antes que los cuente. ¿Dónde estoy? En el hospital, ha sufrido un accidente. ¡Uy! 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 ¡Tenga, doctor! ¡No le haga! Bueno, doctor, la célula dice que se llama Teo y tiene 21 años, doctor. Tenemos que tratar de comunicarnos con alguien de la familia, si no podemos tendremos que llamar a la policía. Listo, doctor. Listo, doctor. ¿Cuál es el diagnóstico? El paciente sufre de hiperventilación central neurogénica, fiebre e hipertensión arterial severa. Listo, doctor. ¿Y cuál es la respuesta ocular? Cuatro. ¿La respuesta motora? Tres. ¿La respuesta verbal? Dos. Dos. ¿Y entonces el diagnóstico, doctor? Eh, trauma tórax abdominal con daño severo en hígado, vaso, pulmón y costillas. Listo, doctor. ¿La respuesta raped? ¿Qué? No, mamá. No ayo, mamá. No, mamá. ¡No! ¡No, mi mamá no! ¡Mi mamá no! ¡No! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Necesita reanimación cardíaca? Aquellas palabras hacían eco en mi mente. ¿Reanimación cardíaca? ¿Una posible muerte? No. No. No quería morir en aquel lugar. No de esa manera. Intenté calmarme. Pero la sola sensación de estar aquí y en este hospital lleno de infecciones, bacterias y óxido, me perturba. ¿Acabará mi vida aquí o podré seguir? Lo único que puedes hacer es irte. Es lo único seguro. ¿No? Pero ¿por qué aquí? Puedes pelear, maldecir por cómo sucedió todo y ¿por qué lo haces? Sabes que nada va a cambiar. Has desperdiciado toda tu vida en cosas que nunca importaron. Buenas tardes, atención. Cinco metros. Cuatro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!